Hoy veremos cuánto va a eslar un perro azul en este año 2021 Así que no problemas tiempo, iniciamos Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video, pa que tal chicos Y yo y gente vamos a ver cuánto va a eslar este perro azul en este año 2021 Pero siempre recordarles que si aún no estás suscrito al canal yo te invito a suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos y hacer esta comunidad muchísimo más grande Así que suscríbete Bueno también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Solamente tienes que seguirme en mi cuenta de tiktok Sígueme y comenta en mi último tiktok Hashtag tmail y hashtag yo creo que te estaré mandando un saludo en el próximo video Bueno como ya vieron en el título hoy vamos a intercambiar este perro azul en este año 2021 No sé cuánto va a eslar en este año si darán más o darán menos Pero eso lo descubriremos el día de hoy Y como sabrán todos el perro azul es una mascota muy antigua Salió desde que salieron las mascotas que fueron el grifo, el unicornio y el lagón rojo Creo que fueron las primeras mascotas legendarias de este juego Y ese perro azul estaba en esa época Así que el día de hoy veremos cuánto puede valer en este servidor inglés Vamos con la primera oferta que está dando este lobo sin pociones Esta oferta si no me convence para nada Porque el lobo hay creo muchísima cantidad de ellos Porque salía muy fácilmente en los juegos de navidad Así que este tag de la verdad no convendría aceptar Ok vamos con la segunda oferta que está dando una poción de montar La poción de montar cuesta 125 robots y es un excelente objeto O sea con este objeto claro puedes montar tu mascotas Y te pueden dar cosas muy buenas por ella Pero este objeto creo que no le alcanza aún a este perro azul Vamos con la tercera oferta que está dando un cover card, un hoste metal, un koala montable, un lunar ox, un shivainu, un buey Y este choco que es neón, más un dingo, más esta caja de huey que te puede venir otro hoste metal Este tag de la verdad hay dos cosas legendarias que son el hoste metal más el hover card Pero como que aún no me convence Así que veamos más ofertas y a ver si encontramos una que nos convenza Vamos con la cuarta que está dando este huevo fósil Ojo si lo recuerdo compren varios huevos fósiles aproximadamente 7 o 5 o 10 si quieren Porque estos huevos si van a valer Y las pets que son el T-Rex y el Dodo Se lo guardan cuando este huevo se expire Porque cuando se expire esas mascotas van a valer bastante Así que cómprese varios huevos fósiles Bueno también les quería avisar que casi un 75% de personas que ven mis videos No están suscritos a mi canal Así que yo te invito por favor a suscribirte para que me apoyes bastante Y poder traerles mucho más contenido sobre este tipo Así que por favor suscríbanse y les agradecería bastante Este si es una verdadera lucha El perro azul versus la nube El cuarto clave Este si lo veo complicado Lo veo muy complicado Pero a ver Veamos si acepta Veamos si acepta Y no sabía que era muy complicado de que me lo acepte Vámonos con el quinto Y que ilusión se me haría si lo aceptara En serio Sería un milagro caído del cielo Vamos con el sexto o quinto tráez Si no me equivoco Y está dando esta mariquita golden montable La edad no lo he visto Es preable cinta y no es nada mal Porque no es tan baja Ni tan alta Así que lo vamos a aceptar Y hace de que piensa Y lo ha aceptado súper rápido O sea no lo ha pensado casi Apenas lo ha pensado un segundo Y lo aceptó Ojo que se viene Puede ser una aceptada Puede ser una aceptada en la segunda fase Y dime Dime que si amiga por favor De la mariquita que se llama Rick Teo Y si por fin no se acepta Creo un K Vamos con el séptimo intercambio del día Que está poniendo este caballo F La edad no lo he visto Vamos a verla Es recién nacido Es muy baja la edad Y el caballo Es una mascota Que cuesta 300 robux No es nada barato Pero creo que a comparación Pero creo que a comparación del perro azul Para mi el perro azul Gana Porque es además sin pociones Y además es muy buscado Por las personas Así que ese Tlaje no lo iba a aceptar Pero justo como ya vieron Creo hace 5 segundos Me lo rechazó Vamos con el octavo canje del día Que está poniendo este Cerberus Una mascota legendaria Que cuesta robux Fr Lo ha quitado Y ha puesto este cerdito El cerdito la verdad Es una mascota Que también tiene un buen valor Pero yo creo que la vaca lejana En serio La vaca creo que si le pasa No por poquito Creo que un poco más De lo poquito Ella lo ha aceptado O él lo ha aceptado Así que vayamos a la segunda fase Y a ver que opina Go Me encanta En serio Me encanta Lo que le han puesto Alrededor de la guardería Que son Como si fueran plantas marinas Pero concentremos En el canje Que nos ha aceptado Esta chica Súper rápido Ojo a este duelo Está poniendo Una vaca sin pociones Que tiene un excelente valor Sin pociones Más esta maniquita También montable El Ox de Mental Sin pociones Que el Ox de Mental Si no vale bastante Porque hay muchísimos de ellos Más este huevo australiano Más este bat albino Más esta caja de box Que sale murciélagos Y este cochecito De huevo Eclosionado Y tengo que decir Que la mascota Que más me interesa En este canje Es la vaca En serio La vaca Es la macota Que más me interesa Segundo sería La mariquita Y tercero El Ox de Mental Pero comprobarlo Para la segunda fase Creo que no caería Nada Pero nada más Y si otro canje Más acepta Vamos con el canje Número 10 Del día Que está poniendo Este mono de juguete Montable Solamente puso el mono Creo que no va a poner Más cosas Es pre adolescente Así que Yo voy a aceptar Y a ver que opina Si vayamos A la segunda fase Me lo acepta La segunda fase Solamente queda Que él lo acepte Y si también Uno más Aceptado Para nuestra lista Otro gran duelo Este perro Contra el león El león También es una mascota Muy pero muy valiosa Salió En el primer huevo Temporal Que fue el huevo safari Ahí estaba Ese león Y comprobemos A ver Si mi perro gana Pero es que es complicado Era un duelo Súper pero súper luchado Vámonos con el canje Número 12 Del día Que está poniendo Este dodo Enfr Que ni lo pensó Ni lo pensó Y marcó en rechazar Por aquí concluimos De ver las ofertas Del perro azul Y la verdad Tengo que decirlo Que yo me esperaba Un poco más En serio Me esperaba un poquito más De buenas ofertas Por el perro azul Algunas han estado interesantes Pero como que aún No me han llamado la atención Así que Este día Para los canjes Si creo que tengo que decir Que ha estado mal Y si quieres volverte miembro De Myl26 Solamente tienes que presionar Este botón Que dice unirse Y va a ser nuevo miembro De mi canal Que te otorgaré Una ventaja muy increíble Que una de ellas Es grabar videos conmigo Y también Podemos hablar En un chat De Discord privado Y como siempre Mandarles saluditos A los miembros Y patrocinadores Del canal Que son El chino Madmax 1999 Y sin nombre Por ahora Saluditos a todos ustedes Y gracias Por patrocinar Este canal Y volverse miembro Y si quieres estar En esa pizarra Solamente tienes que volverte Miembro del canal Y yo te pondré Y te daré las ventajas Que tú decidas Bueno también Recordarles que me sigan Donde en mis redes sociales Tal vez como son Twitter e Instagram Que estaré subiendo Contenido bastante de Roblox Y muchas cosas más Y también que me sigan Donde en otras redes sociales más Que son TikTok Y mi página de Facebook Que estaré subiendo Contenido bastante de Roblox Y otras cosas diferentes Y si les ha gustado Este video No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Impresionantes Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!